Muy bien, gracias por ayudarnos a leer la palabra de Dios. Los viércoles han sido unos servicios donde estamos estudiando la palabra de Dios. Normalmente, por ejemplo, en el estudio bíblico que yo tengo por allá, interactuamos mucho. Sé que aquí con el pastor también a lo mejor se interactúa, tienen sus preguntas. Y bueno, me encanta cuando podemos participar. Es diferente, es un servicio diferente que un domingo en la mañana. Y creo que quisiera más bien que ustedes participen conmigo. Digan un amén, gloria a Dios, tomen notas, estén listos para leer. Hoy vamos a sumergirnos a esta porción de la Biblia. Hoy estoy en sus llamados para hablarte acerca de lo que es ser un miembro de la iglesia. Aborté con tu vacino y di, miembro de la iglesia. Ok, pero realmente seamos realistas. Cuando escuchamos la palabra membresía, a lo mejor nuestra mente se nos va a la membresía que tenemos en el gimnasio. Quizás se nos va a la membresía que tenemos cuando nos suscribimos a Netflix o a Amazon. O a algunas membresías así donde ya tenemos algo que estamos pagando, que nos está costando mensualmente. A lo mejor es que eres miembro de Sam's, esa es tu membresía de Sam's. Hay gente aquí de Costco, ¿hay alguien aquí? Uno por allá, dos, tres. Pásenme una membresía por favor. Ayuden al pastor. No, no es cierto. Yo tengo membresía de Sam's y dice mi esposa, saquemos una de Costco. Y le dije, no, es para los ricos. El Costco no, no, no es cierto. A lo mejor no es Costco, a lo mejor tienes alguna otra membresía, algo se te viene a tu mente, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos cuando hablamos de membresía que se trata de lo que puedes obtener. Tengo una membresía de Sam's porque puedo obtener descuentos de Sam's. Puedo comprar mercancía más grande que me dura más a un precio más favorable. Tengo membresía para ver videos, ¿verdad? Yo me acuerdo que estábamos por aquí una vez en la iglesia y necesitábamos girar un video de YouTube porque estábamos buscando la música realmente. Y estábamos por ahí, yo saqué mi celular y lo conecté allá al sonido y puse el video y empiezan los primeros 20, 15 segundos de comercial. No sé si han estado en YouTube, empiezan como 15 segundos de comercial. Y este video tenía dos comerciales, así es que primero 15 segundos y luego otro. Antes de dejarte brincar y recuerdo que pasó una muchacha y me dice, ¿no tienes membresía de YouTube? A ver, mejor te presto mi celular. Y ahí me sentí mal, dije, ay, debo de tener, yo nada más pues me espero los 15 segundos y lo brinco. Y ya lo conectamos y lo pusimos, pero a veces nos sentimos, cuando pensamos en membresía, es de que vamos a recibir algo, vamos a obtener algo. Pero hoy quiero cambiar el guión y quiero que veamos realmente lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la membresía de la iglesia. Ahora, como introducción, nada más te cuento que yo tengo algunas membresías y una de ellas recientemente es de ir al gimnasio. Entonces yo he ido al gimnasio, mayormente he ido para nadar. Y yo no sé tú, pero yo cuando llegué no me sentí que pertenecía ahí. Para empezar, este gimnasio tenía que tener alberca. Así es que fui al gimnasio local, al más cerquita, al familiar, no tenían alberca. Fui a otros que tampoco lo tenían, era membresía como de 10 dólares, pero no tenían alberca. Yo estoy entrenando para hacer un triatlon, triatlon, y necesitaba eso para ir a entrenar. Y llego a este gimnasio y está grandísimo, es de dos pisos, tiene cancha de básquetbol, está gente allá haciendo ejercicios y tiene racquetbol, está grandísimo. Y paso por ahí cuando primero agarré mis tres días gratis para calarle a ver qué tal. Entonces ya me escriben ahí para los tres días gratis. Entro por ahí y a esa hora estaban todos bien así grandotes. Hay gente allá de Vallehermoso que diría, estaban bien mamesas y todos, ¿verdad? Bien grandotes y las muchachas todas también. Y vi que estaba la gente corriendo. Aún los que estaban jugando el básquetbol me asomé y dije, a lo mejor aquí me puedo venir a jugar con ellos. Y vi que estaban todos bien grandotes y dije, a lo mejor no. Entonces ya me fui y me metí al locker room, me cambié, me metí a la alberca. Y luego ya en la alberca dije, bueno ya está, esto vine, esto es malo mío. Pero estaban nadando otra gente ahí. Entonces yo empiezo a nadar y ya saben, no estoy en forma todavía. Entonces empiezo a nadar y empiezo a tener que respirar y levantar. Y se me hacía muy larga la pared, no iba a llegar hasta la pared. Y yo veía que esta gente, yo apenas llegaba una vez y ellos iban y venían. Y yo me sentí como que no pertenecía ahí. Como que si estuviera afuera, mirando desde afuera hacia adentro. Diciendo que estoy haciendo aquí y quizás alguna gente se sienten de la misma manera en la iglesia. Hoy vamos a ver ese sentimiento específicamente. Porque Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. No a quedarnos marginados, no a quedarnos como en la ventanilla. No a quedarnos diciendo o pensando que no pertenecemos aquí. Hoy quiero hablarte un poquito de eso y quiero llevarte a que tú entiendas que ser miembro de una iglesia es ser partícipe de una iglesia. No estás aquí solo para observar, estás aquí para marcar la diferencia. Y creo que al final de esta noche verás lo importante que eres como parte del cuerpo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? La membresía de la iglesia o de la iglesia de Dios es importante, diríamos es esencial, ¿verdad? Déjame decirte que este es un nivel de completamente diferente. No solo es asistir a la iglesia, sino pertenecer en la iglesia. Hay una diferencia entre asistir y otra entre pertenecer. Hay gente que ha asistido aquí y ya lleva un mes, dos meses. A veces me da pena que yo no conozco sus nombres. Llevan aquí varias semanas, llevan un mes. Este domingo antepasado no estuve fuera este domingo. ¿Cumplí años el domingo, por cierto? Gracias, gracias. Vamos ahorita a tener pase. Ah, no, no es cierto. Por eso no vine, estaba vacaciones con la familia. Pero el domingo pasado vine y saludé a una pareja que estaba afuera. Y le dije, me da mucho gusto que nos acompañen. ¿Qué le pareció el servicio? Nos encantó. Y les dije, excelente, ¿cómo se llaman? Ya me dieron sus nombres. Y como yo no los había visto, es la primera vez que vienen aquí. Me dice, no, ya hemos venido por, esta es nuestra sexta o cuarta vez, algo así que venimos. Y yo le dije, ajá, sí. ¿Y desde cuándo llegamos? Yo apenas los había saludado. Apenas les había preguntado el nombre. Y ya me dijeron cómo se llamaban. Los paseamos a oficina para que me dieran sus nombres y escribirlos bien, los números de teléfono. Les dije que íbamos a conectarlos para que no nada más asistan, sino participen. Ahora, si tú vienes a esta iglesia y tú estás aquí en el altar sirviendo, si tú eres maestro de la escuela dominical, si tú manejas una cámara, yo conozco quién eres. Porque tú eres alguien que está participando. Entonces, dejas de estar en la banca o dejas de solamente ser un miembro que está en la, en inglés se dice, en la tarima, en la, ¿cómo se dice? En la tarima, en la tribuna. Y entonces te conviertes a alguien participa, a alguien que está en el juego. ¿Verdad? Y entonces, hoy quiero hablarte de eso. Dios nos ha diseñado o ha diseñado a la iglesia para ser una parte vital. Y tú eres una parte vital de ese cuerpo de la iglesia. Hoy vamos a desglosar exactamente qué es lo que significa eso. Así es que, 1 Corintios capítulo 27 dice, Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es parte de Él. Cada uno en particular es parte de Él. Ustedes son el cuerpo, no sólo el pastor, no sólo el equipo de alabanza. Ustedes son. No sólo el que está en la puerta, no sólo el que está en estacionamiento. Ustedes son. Y hoy vamos a hablar más de ese papel, de ser la iglesia. Si estás tomando nota, quiero que escribas el primer punto. Solamente tengo tres. Y lo primero que quiero que escribas es de que eres una parte esencial del cuerpo. Eres una parte esencial del cuerpo. Lo primero que debemos entender es esto. No estamos aquí por accidente. Dios no te trajo a Catedral de la Familia por accidente. Te trajo aquí por un propósito. Pablo dice que eres parte del cuerpo de Cristo y esto significa que tienes un papel que tú debes desempeñar. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu parte de esta iglesia? Imagínate que intentas armar un rompecapesas y te falta una pieza. ¿Nunca les ha pasado eso? Yo tengo cuatro hijos. A ellos les gustan los rompecabezas. Cuando están chiquitos tenemos rompecabezas de diez piezas que es súper fácil poner. Ahora ya tengo unos hijos mayores que a veces agarran de esas de mil piezas, de cinco mil piezas, donde muchos colores están igual. Y yo les digo, yo les ayudo con las orillas. Y ustedes lo de adentro, ¿verdad? Y estábamos batallando en uno de los últimos que armamos en la sala. Y una de las razones que estábamos batallando es de que no habíamos leído bien la caja. Y en la noche yo caminé, tenía que ir a tomar agua y no había prendido la luz. Y cuando paso por la sala me doy cuenta que las piezas brillan en la noche. Y dije, uy, para poder completar el resto de este rompecabezas tienes que hacerlo a oscuras. Y entonces ya en oscuras ves, ah, estas son las otras piezas que brillan. Aquí es donde tenía un león que brillaba en la noche. Lo decía la caja, pero nosotros, ¿quién usa la caja? Nada más la pones ahí para ver la foto. Como buen hispano, nada más estábamos, no necesitamos las instrucciones. Nada más estábamos queriendo hermanos. Pero ya casi para terminar no encontramos una pieza. No la encontramos, se nos había caído en tanto que habíamos movido y puesto y andar cambiando. Y luego en la noche y todo se nos había caído una pieza que estaba por ahí escondida debajo de la mesa del centro. Pero esa pieza era importante porque no se podía completar la obra maestra que era ese cuadro si faltaba una pieza. Imagínate que en esta iglesia no podemos completar la obra maestra que Dios está queriendo hacer aquí en el sur de Houston. Lo que quiera hacer entre los hispanos, lo que quiera hacer entre esta comunidad. Cuando tenemos algunas piezas perdidas. Tenemos algunas piezas que no están haciendo su función. Esa pieza que falta serás tú. Si no asumes el papel que Dios te dio para la iglesia, entonces la iglesia no está completa. Tom Rainey escribió un libro acerca de esto. Y él habla acerca de ser miembro de una iglesia. Y él empatiza que ser miembro de una iglesia no se trata de tener tu nombre en una lista. Se trata de ser parte funcional y contribuyente del cuerpo. Cuando te unes a una iglesia no se trata solo de lo que puedes obtener de ella. Como la membresía que puedo obtener de YouTube, de Netflix, que puedo obtener de Sam's. No se trata de eso de una membresía de iglesia, sino se trata de qué es lo que puedo dar a la iglesia. Así es que aquí te tengo la pregunta y me voy al punto número dos. Pero la pregunta es, ¿estás en el juego o estás en las gradas? ¿Estás en el juego o estás en las gradas? Dios te ha diseñado con un propósito único. Y la iglesia necesita que tú cumplas tu papel. Ya sea que tengas el don de la hospitalidad. Puede ser un host de grupos de vida. Ya sea que tengas el don de la enseñanza. Necesito gente que me ayude a enseñar la pista de crecimiento. La he estado haciendo yo. He tenido ayudantes. Pero necesito a alguien que nos ayude a enseñarla. Porque la vamos a hacer a la misma hora de los servicios. Yo no puedo estar predicando y enseñándola al piso. A lo mejor Dios te ha dado para el don de dar. El don de la ayuda. Acabamos de leer eso. De ayudar. ¿Cuál es tu don? No sé, pero yo te ayudo en lo que quiero. Ese es tu don. Ponte a ayudar. En lo que se necesita. Número dos. Punto número dos. La membresía de la iglesia se trata de unidad. No de uniformidad. Seamos realistas. A veces pensamos que la unidad significa que todos debemos ser igual. Todos debemos de vestirnos como se dice el pastor. Todos debemos de hablar como hablan todos los demás. Todos debemos cantar como hablan. Pensamos que todos debemos de ser igual. Actuar igual. Vestir igual. Hablar igual. Pero así no es como Dios nos diseñó a nosotros ni a la iglesia. La unidad se trata de estar unidos por un propósito y no ser clones. Les voy a dar un ejemplo. Yo en mi familia, yo quiero que mi familia esté unida. Tengo una esposa. Tengo cuatro hijos. Y cada uno tiene una personalidad diferente. Uno dice, no tiene pelos en la lengua y es muy franco. Hay otra, una de mis hijas que le tengo que sacar cada palabra porque a veces es muy callada, muy tímida para decirnos cosas importantes. Tengo un hijo que es muy chistoso y le sale todo el humor muy natural. A veces hasta dice, ¿por qué se ríen? Porque nos está haciendo reír. Este fin de semana se perdió en el parque y llegó y nos tenía risa y risa de la historia. Tres horas se perdió allá de hiking con otro muchacho y llegó todo sudado, todo cansado, con hambre y con sed. Dijo, ya cancelen la policía. ¿Cuál policía? No le hablaron. No, no le hablaron. Llevo tres horas perdido. No, pues, todavía ni te íbamos a buscar. Le dije, no, yo sabía que tú ibas a regresar. Yo confío en ti. ¿Verdad? Y le sale muy natural, pero tengo otra hija que quiere ser chistosa. Y cuando estaba más chiquita, ella iba a la librería, agarraba libros de chistes, luego se los aprendía. Y cuando íbamos a cenar, nos contaba el chiste, pero no tenía gracia y no era muy chistoso. Cada uno es diferente. Tengo unos que se visten muy bien, otros que no me gusta cómo se visten, pero yo no estoy buscando que todos estén igualitos que su mamá, igualitos que su papá. Quiero unidad. Y no tiene que ser uniforme. No, todos se portan igual. No, pero este niño y ella es niña. Y a él le gusta ser más brusco y ella es más, se porta más mejor como una dama. ¿Verdad? Con él si me pongo a pelear, a las niñas no me las toques. ¿Verdad? Y cada quien, si en nuestra familia lo que estamos buscando es unidad y no necesariamente uniformidad. ¿Verdad? No queremos cambiar su personalidad. Queremos que sí, se mantengan alegres, que sean una persona buena y que estudien como quiera y que le echen ganas y que sean trabajadores. No estamos cambiando, si es callado, que sea callada, pero que se una, que venga, que sea parte de la familia. Ah, pero en la iglesia queremos todos en igual. En la iglesia sí buscamos clones, si buscamos uniformidad. Nos enojamos. Si algo, alguien no siguió la regla. Mira cómo entró. Trae tenis en miércoles porque no vino el pastor. Mira, trae una cachucha o mira que vino acá o alguien no le dijo o cualquier, se estacionó donde no debía. Siempre estamos buscando a nosotros. Y Dios nos hizo únicos, nos hizo diferentes, a unos más alegres, a unos más reservados, pero necesitamos eso para ser parte de la iglesia. Y aquí nos enseña Pablo en 1 Corintios 12. Vamos a ir ahora, abran sus Biblias y yo necesito ahora dos personas diferentes que me lean esa parte. 1 Corintios 12, ahora necesito a alguien que me lea el versículo 12. Alguien que no ha leído todavía, que lo lea fuerte, ¿ok? Y quiero que tu nombre empiece con… No, no sé. Ok. Muy bien. Así que el cuerpo tiene muchos miembros y todos somos parte que formamos eso. Es decir, cada quien es diferente. Algunos tienen pelo largo, algunos tienen pelo chino, algunos se visten de una manera, algunos se visten de otra manera, algunos hablan de una manera, se comportan de alguna manera, pero cada quien tiene su función. Su función en la iglesia, su función en la iglesia. ¿Quién me puede leer el versículo 13? Fuerte, vamos. Todos estamos unidos por la sangre de Cristo y tenemos el mismo espíritu. Cada parte del cuerpo es diferente, pero cada parte es necesaria. La mano es diferente que el pie, pero ambos tienen una función. Dios no nos creó para ser iguales, nos creó para trabajar juntos. Se los voy a repetir, Dios no nos creó, no nos creó para ser iguales, pero sí nos creó para trabajar juntos. Yo no soy igual que Luciano, y Luciano tiene unos dones y unas habilidades con sus manos que yo no tengo. Pero cuando trabajamos juntos, yo puedo ser su asistente, yo puedo acercarle la madera, yo puedo acercarle algunas pipas, yo puedo ayudar, limpiarle el sudor, que traerle un agua, una Coca-Cola, yo pudiera ayudarle y cumplimos la obra. Él puede ayudarme cuando decimos, que pasen los sugieres para que hagan ofrendas. Viene y ayuda y es parte de todo lo que estamos haciendo aquí. Ayuda de muchas otras maneras, es un ejemplo. No nos llama para ser iguales. Ahora vamos a pasar al hermano Luciano que nos va a predicar. No, 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 no me pasa. O no, si quieres predicar, el próximo miércoles el pastor ando mal, prepá. A lo mejor, a lo mejor no, pero juntos, porque no somos iguales, pero debemos de estar unidos para la unidad. Amén. Entonces, los miembros de la iglesia deben esforzarse para lograr la unidad. Los miembros de la iglesia deben esforzarse para lograr la unidad. Recuerden, ¿y qué es la unidad? No la uniformidad, sino la unidad. Eso significa que deben dejar de lado las preferencias personales y centrarse en el panorama general. A lo mejor, tu preferencia es de que cantemos, Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Muy bonito. De hecho, Cristian lo canta bien bonito. Pasa, yo. No, después. A lo mejor ese es de los tuyos. Pero los jóvenes quieren que cantemos, aunque no pueda haber, está sobrando. Quieren más batería, a lo mejor quieren más. Y no te enfoques. Cuando estamos unidos, no te enfoques en tus preferencias. Enfócate en el panorama. ¿Qué es el panorama? ¿Qué es el tiempo de adorar? ¿Qué es el tiempo de exaltar? ¿Es tu canto preferido? Quizás sí, quizás no. Pero si no, no me voy a enfocar en el canto, sino en que yo voy a adorar a Cristo. A eso vine. Yo voy a exaltar a Cristo. Enfócate en el panorama general. ¿Qué es lo que estamos queriendo lograr? Te lo ponemos en todos los comerciales. ¿A quién me puede decir las cuatro cosas que queremos lograr en esta iglesia? Número uno. Que la gente que venga conozca a Dios. Amén. Número dos. Voy a pedir que pongan la comercial. Número dos. Que cada la gente que venga encuentre el baño, su silla. Encuentre libertad y descubra su propósito. Y marque, ese sí está ahí en paz. Que conozcan a Dios. Que encuentren libertad. Que descubran su propósito y que marquen la diferencia. Cuando la gente venga aquí, que acepte a Cristo Jesús. ¿Qué es la parábola que dijo Jesús? De que cuando se perdió una oveja, el dueño de las 100 ovejas, no dijo, no, pues una, el 1%, por lo menos pude guardar a las 99. 99 es casi 100. Casi gané todo. No, dijo que dejó las 99, dejó las que ya estaban encontradas y se preocupó por la que estaba perdida. La ambición es de que como iglesia nos preocupemos por el que está perdido. No por el que está encontrado. El que está encontrado debe de preocuparse también por el perdido junto con nosotros. Y tú te estás perdiendo con nosotros. Tú te estás queriendo competir aquí. Estás queriendo tus preferencias de aquí y allá. No, 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 debemos estar unidos. Cada quien es diferente, pero unidos para que venga gente a encontrar a Dios aquí. Eso quiere decir que a lo mejor te toca limpiar el baño. ¿Sabes de que en uno de los servicios que tuvimos se vomitó una niña horriblemente en el baño de las mujeres? Y para que la gente pueda venir en paz y encontrar a Dios y en medio del servicio que les toca ir al baño, no sé, no les dé un asco y no de repente digan, no regreso a esa iglesia, ¿qué pasó ahí? Hubo una hermana que vino y limpió y dejó todo limpio, el aroma y todo. Pero con ese granito de arena, ella nos ayuda a marcar la diferencia. Y ella lo puede hacer, a mí no me pueden mandar a hacer eso, porque yo nada más al olerlo me voy a vomitar y vamos a tener dos vómitos ya. ¿Verdad? Yo soy muy asqueroso en esas cosas. Nada más si la ves así, ya me están dando ganas. Yo mismo me voy a hacer vomitar ahorita. Pero el asunto es, van a decir, que cochinoso, ya está hablando de vomitar. El asunto es de que estamos aquí para que la gente venga a conocer a Dios. Y a lo mejor es de que tú lo saludes, lo ayudes a estacionarse, lo ayudes para que entiendan los comerciales, que todo salga bien, que la música esté en la atmósfera de adorar a Dios, de exaltar a Dios, que los sermones tú apunten a que conozcan a Dios. Y que cuando veas a alguien nuevo los saludes, ¿cómo está? Que se sientan bienvenidos, que se sientan a gusto. Tú haz tu parte y todos hacemos nuestra parte. Que conozcan a Dios, que encuentren libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad del pecado, la libertad del rencor, de la vergüenza, de todas las cosas que hemos cargado. De que a lo mejor como niño le decían fea, le decían gorda, le decían estúpida. A lo mejor como niño le decían, nunca vas a hacer nada, nunca te vas a casar, nadie te va a querer, eres un bueno para nada. De que encuentre libertad de todo lo que le ha lastimado y todo lo que el enemigo ya le ha puesto en la mente, le ha puesto en el corazón. Que encuentre libertad de esas cosas del pasado. Que lo están, que lo están, que lleva todo ese peso. Lo están achicando con el peso, lleva todo el peso del pasado. Que encuentren libertad y descansen en Cristo. Que descubran su propósito. ¿Para qué eres parte de esta iglesia? ¿Para qué eres miembro de Dios? ¿Qué dones y talentos te ha puesto a ti? No los puedes activar si no sabes cuáles son. Y para esto tenemos la pista. Y luego para marcar la diferencia, ya conociendo, ya sabiendo, ya siendo parte de aquí, siendo parte de la iglesia de Cristo. Haz tu parte. Recoger papel para que todo esté bien por ahí. Saludar a la gente. Invitar que venga la gente. Ofrendar, diezmar, alabar, saludar. Ser maestro, ser ujer, hacer un grupo de vida. Haz tu parte. ¿En qué número vamos? En el tres. ¿En el tres? ¿Ya acabé el dos? Ya me están brincando. ¿No acabó el dos? No se trata de que ustedes, lo que ustedes quieren, sino de lo que Dios quiere para la iglesia. No se trata de lo que nosotros queremos para la iglesia, sino que es lo que Dios quiere para la iglesia. ¿Amén? Ok. Piensa en una orquesta sinfónica. Hay violines, hay trompetas, hay trombones. Hay símbolos, hay de todo. Y todos los instrumentos son diferentes, pero cuando tocan juntos, hacen una música hermosa. Así, cada uno de la iglesia tiene sus diferentes personalidades, diferentes dones. Pero cuando trabajamos juntos, hacemos algo muy hermoso. ¿Amén? Así es que este es el desafío. Y me voy al tres para irnos a cenar. Ya le dio mucha hambre con la historia que les di. Este es el desafío. ¿Estás contribuyendo a la unidad de la iglesia o estás creando división? ¿Estás contribuyendo a la unidad de la iglesia o estás creando división? A ver, díganme, ¿qué les dice a la gente? No hagan caso a los chismes, los rumores. No hagan caso a la gente que está destruyendo, que está queriendo comparar, que está queriendo sus preferencias. Y recuérdales, estamos aquí para que la gente conozca a Dios. Para que encuentre libertad. Para que conozca su propósito. Lo que tú me estás diciendo, ¿lleva esto al propósito? No. Lo que tú me estás diciendo, acerca a la gente a Dios o me va a hacer daño, nos va a desunir. Entonces no me digas. Lo que me estás diciendo, ¿me va a ayudar a tener libertad o me va a dar más coraje? Lo que estás haciendo, ¿va a marcar la diferencia? ¿Vamos a ayudar a alguien? ¿Vamos a orar por alguien? Así es que el desafío ya lo apuntaron, ¿verdad? ¿Estás contribuyendo a la unidad o estás creando división? ¿Estás más centrado en tus preferencias o estás dispuesto a dejar de lado, dejarlo al lado por el bien del reino de Dios? ¿Estás tan enfocado en tus preferencias o puedes decir, voy a dejar al lado eso para que Dios haga lo que Él tiene que hacer en este lugar? La unidad no se trata de ser iguales, se trata de estar unidos en su propósito. Amén. Último. Número tres. Ser miembro de una iglesia requiere un corazón dispuesto para servir. Ser miembro de la iglesia requiere un corazón dispuesto para servir. Hablemos de este último punto. Ser miembro de una iglesia significa que estás aquí para servir, no para que te sirvan. En Marcos capítulo 10, versículo 45, el versículo 45, vayan todos Marcos capítulo 10, versículo 45, y necesito que me lo lea alguien que todavía no ha leído y que lo lea fuerte para que si estamos transmitiendo en vivo, ellos puedan escucharlo, ¿ok? Alguien que no ha leído, vamos, fuerte. Lo están buscando, yo sé. Si nuestro ejemplo es Jesús, entonces vamos con Jesús, y aquí dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate a los demás. Si Jesús, el Rey de Reyes, vino a servir, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo nosotros? Ay, ¿nos creemos mucho? Tenemos un título demasiado alto como para poder servir. Si supieran cómo me tratan en el trabajo, a mí no me pudieran que hiciera eso aquí. Si supieran cuánto dinero yo tengo, si supieran el rancho que tengo allá, nadie me dijera. No, 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 que me pongan respeto a mi apellido. Queremos que nos sirva. Queremos que nos dé. Queremos que nuestra membresía es para que nos reconozcan. Ay, el que siempre viene, ay, el que hace esto, el que… No es para ser reconocido, es para servir. Es lo que hizo Jesús. Es lo que hizo Jesús. No ser reconocido, sino Él vino a servir. Entonces, Jesús cambió el guión de lo que significa ser grande. La verdadera grandeza no se encuentra en el título, se encuentra en servir a los demás. Estaba pensando en cómo Jesús escogió a sus doce discípulos y cada uno era diferente. Uno bien atrevido que hasta sacó la… Le quitó la… La espada a otro, le estaba cortando una oreja ahí. Y aquí tienen que pasar por mi cuerpo, vamos a pelearnos. Bien, bravo ese cuate, ¿no? Y yo me pensé, dije, ¿cuál es? Necesito unos bravos en la iglesia. Y luego también, y luego tenía otros que eran bien detallistas, que escribían todo, que pudieron contar nuestras… Que pudieron contar todas las historias de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y tomaron el tiempo para escribir. Y yo me imagino que como toda familia y todo, tenía que haber un chistoso del grupo. Yo dije, Bartolomé me suena como que… A lo mejor Bartolomé era el bromista. Bartolomé era el que iban caminando y te agarraba y te ponía… ¡Ay, ya, aplícate, Bartolomé! Te voy a decir a Jesús, que siempre estaban molestando. Te escondía las chanclas. Le ponía algo ahí a tu comida. Le echaba más… Algo, ¿verdad? Siempre tiene que haber un bromista, alguien… No sé quién es, a lo mejor a Felipe, a lo mejor a Juan, no sé. En mi pensar era Bartolomé, ¿verdad? Y le aseguro en inglés decían Bart. Hey, Bart, stop, man. A lo mejor dice, Carl Bart Simpson, I just put that to your... Bueno. Pero la grandeza es de que no estaban todos uniformes. No todos se parecían a Jesús, pero se fueron transformando. Jesús y el Espíritu Santo los fueron transformando. Y cada uno mantuvo sus ondas de su personalidad. Pero ahora estaban unidos en el Evangelio. Estaban unidos cuando rescindió el Espíritu Santo. Estaban todos orando en la misma. Estaban viendo la atmósfera. Y alguien a lo mejor dijo, no, pero yo no quiero orar. No, 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 no. Olvídate de tus preferencias. Jesús nos dijo, vayan y oren. Y esperen el Espíritu Santo. No se preocuparan por las preferencias. Oye, ¿y quién va a cenar? ¿Y qué vamos a hacer? Olvídate. Enfócate en la obra. Y nosotros vemos eso. Ahora, un miembro saludable de una iglesia es aquel que sirve con alegría. Voltea con tu vecino y hále. Voltea con el otro y hále. Si el que está enseguida no se enrió, agarra tus dos dedos y al decir. Saben de que les estoy diciendo que estoy entrenando. Y entonces, yo escucho música mientras corro. Pero al mismo tiempo también hay un coach de una aplicación. Nike es gratis. Donde tú estás corriendo y te está diciendo, ok, te faltan. Hoy vamos a hacer cuatro millas. Así es que caliente. Te vamos a correr y a los cinco minutos le pones pausa y te estiras. Entonces, ya mientras habla él toca la música y todo eso. Una de las cosas que él dice, que él enseña es de que cuando estás corriendo sonrías. Dice, cuando tú sonríes algo le pasa a tu cuerpo. Y lo explican, pero yo se los voy a explicar de la manera que yo lo entendí. Algo le pasa a tu cuerpo, no sé qué, pero algo le pasa a tu cuerpo de que te ayuda a mantenerte más relajado. Te produce ciertas energías en tu cuerpo. La sangre toda corre bien. Así, mero, así, mero. La sangre toda corre bien. Le hace esteracía. ¿Cómo hacer? Para que vean la gente. Pongan la cámara. No. Entonces, ya sonrió. Estaba, me distrae aquí en el océano. Entonces, me dice que tienes que sonreír. Y entonces, y yo voy corriendo, lo estoy escuchando y empiezo a sonreír. Y la sonrisa era de a mentiras. Porque la verdad yo estaba sufriendo para correr. No era una sonrisa muy sincera. Pero la hice. Y me sentí que, me sentí mejor. Y algo que, y lo vuelve a recordar, casi cada vez que corres te dice, hey, sonríe. Y entonces, estoy corriendo y ya ni me tiene que decir. A veces sonrío. Y una de las veces que estaba corriendo, él está diciendo, acuérdate, cada vez que tú sonríes, tu cuerpo hace no sé qué. Y te sientes mejor y puedes tener más energía y bla, bla, bla. Y luego dice, y aparte, te miras muy bien cuando vas corriendo sonriendo. Y eso me hizo reír. Y vengo yo así de risa y risa. Y esa vez yo estaba en un track allá cerca de la gente, digo, cerca de la casa y había gente corriendo también. Y yo vengo así y me agarro risa y risa así corriendo. Y me doy cuenta que, y me doy cuenta que gente está pasando, viéndome, que me estoy riendo. Y dije, dirán que soy un loco o a lo mejor dirán, mira qué alegre está corriendo. ¿Qué estaré escuchando? ¿Qué estará pensando? ¿Qué pasa por su mente? Imagínate que pueda gente llegar a catedral que ha sido lastimada, marginada, que tiene sus problemas, que a lo mejor necesita un milagro, necesita un encuentro con Dios y se encuentra con una sonrisa tuya. Levanten sus manos, vamos a cantar. Ya vamos a empezar, hermano. Son las 10 y no he tomado mi café, pero hoy me pusieron a dirigir el primer canto. Hoy voy a tocar la batería y la voy a tocar como que estoy enojado. Yo les digo, sí o no, los músicos que están allá, Gerson, sí o no les digo que sonrían. Y a veces se bajan y ya tienen un texto por mí que les digo, sonrían. ¿Quién quiere adorar así? Nadie. Algo pasa cuando tú sonríes, dices, aquí hay alegría, aquí hay gozo, se siente bien, la atmósfera, hay energía. ¿Y sabes qué? A lo mejor te toca hacerlo como la primera vez que yo estaba corriendo, donde lo haces sin ganas. Pero estás entrenando a hacerlo. Y luego te hace más natural. Y luego tú mismo te recuerdas, sonríe, es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio estar en la casa de Cristo. Es un privilegio que Él te ha puesto tus dones y talentos, que Él te ha dado manos y pies, que no estás en un hospital, que no estás en un cementerio, de que tus hijos están bien. Sonríe de que te va bien, aunque pienses que te va mal. Sonríe de que Cristo te ama, de que eres perdonado, de que eres redondado, se enríe, porque no eres el mismo que eras hace cinco años, hace un año, hace un mes. Sonríe y tú mismo te estás recordando y luego te sale natural. Y luego cuando viene la gente dice, ¿este es un loco o realmente aquí en catedral hay alegría? Y luego cantan, hay gozo en la casa de Dios. Y si los músicos están sonriendo van a decir, sí hay gozo en la casa. Y ustedes son la casa de Dios también. Así es que un miembro saludable de una iglesia es aquel que sirve con alegría, no por obligación, no por obligación, sino por amor, por amor. Cuando sirves no solo estás cumpliendo tu rol, sino estás cumpliendo tu propósito. Cuando estás ministrando, cuando estás dando clase a unos niños, no solamente, no estás entreteniendo, estás cumpliendo tu propósito. Yo he hablado del impacto que hicieron los maestros que yo tuve en la escuela dominical, en los impactos que han hecho los maestros en la vida de mis hijos. No nada más estás dando una clase, no nada más es el rol de que eres maestra de cuatro o cinco años. De adolescentes. Así que estás marcando la diferencia y estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te diseñó. Y me creen si les digo que nos hace falta gente en bienvenida. Nos hace falta gente en los sujieres. Tenemos los mismos sujieres ya por dos décadas. Se quieren retirar, pero no los dejamos porque no hay. Cuando empezó Esther, no tenía pelo gris. Miren ya. Es broma, está joven todavía, ahora se lo deja así uno y otro. Iba a decir, cuando empezaron, tenía pelo Luciano, pero ya, no, no, nada más yo, nada más yo. Desde la cámara estaban diciendo, ¿quién es Luciano? Pontele a Luciano. Cada rato habla de Luciano. Dios, Dios necesita que nosotros cumplamos nuestro propósito. Entonces, ¿cómo, dónde puede servir? ¿En el ministerio de niños? ¿En el equipo de oración? Tal vez saludando a la gente en la puerta, saludando a los que se sientan enseguida de ti, en el equipo de varones, en el equipo de las damas. No esperes que alguien te lo pida, da tu paso, da el paso que está frente de ti. Cuando digamos la pista de crecimiento, apúntate. Cuando digamos necesitamos ayuda, apúntate. Y ahorita a lo mejor estás pensando, pues, ¿en qué puedo ayudar? El pastor acaba de decir, no hay gente bienvenida, no hay hijos y eres, hacen falta maestros, si hables inglés, hacen falta en el de inglés, hace falta gente en el servicio de inglés, hacen falta cantantes, hacen falta músicos. Ya me di tomar la chance de cantar a mí de tanta falta que hay. Necesitamos gente en esta iglesia y tú tienes tu parte. No esperes a que alguien te lo pida, da un paso el que está enfrente a ti. ¿Dónde puedes ayudar? ¿Cómo puedes ayudar? Sirve no solo, sirve no es, servir no es solo hacer algo, sino es hacer algo como seguidor de Cristo. No nada más es hacer algo, es hacer algo para el Rey de Reyes, el Señor de señores. Cuando sabes que estás haciendo algo para el Rey de Reyes, haces un buen trabajo. Cuando se me acercan a mí en el trabajo y un compañero de trabajo me pide algo, a veces le escribo el correo rapidito, lo que me pidió, lo que necesita que le mande, hago la llamada, lo que sea. Pero si viene el jefe de mi jefe y viene y me dice, Rubén, necesito que hagas algo importante para mí. Puedes, lo checo dos veces de que no haya escrito bien el email, de que el documento esté bien, el número que estoy marcando, lo que estoy, si me pide un café, cuánto azúcar quiere. O sea, cuando lo estoy haciendo para alguien, como que le doy más importancia. Si nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores y tú lo estás haciendo como que te lo pidió cualquier persona. Como que le estás haciendo un favor al pastor, como que le estás haciendo un favor a los de la escuela dominical, como que le estás haciendo un favor a los jóvenes. Dios, estamos mal, estamos mal, Dios te ha puesto para servir, para marcar la diferencia y es un privilegio poder servirle al Rey de Reyes, al Señor de señores. Por tan simple que sea o tan complicado que sea tu trabajo, es un privilegio servir al Señor, amén. Ok, ya me tardé mucho, así es que quiero terminar con esto. Y me quedan cuatro minutos, lo voy a hacer así con el pastor, me quedan cuatro minutos, voy a hablar por quince. Ok, no, no, ya voy a terminar. Ser miembro de una iglesia es un llamado elevado. Es no nada más estar en las gradas, sino es ser partícipe. Eres una parte esencial del cuerpo de Cristo, llamado a la unidad y equipado para servir. Si algún día, por más años que tenga aquí un hermano o una hermana, por más santo que se venga, por más que venga la oración, si no está haciendo la unidad, déjalo que hable solo, déjala que hable solo, estamos aquí para traer la unidad, amén. Cuando aceptamos nuestro papel en la iglesia, no solo asistimos, estamos haciendo, marcando la diferencia. Hace poco tuvimos un concierto de Marcos Witt, no sé si pudieron venir o no. Es la única vez, o la, si la única vez que la iglesia ha tenido más gente en este lugar. Utilizamos cada silla en cada salón que pudimos encontrar y sobraron muy pocas. Tuvimos más o menos un conteo de más de 1,700 personas. No estaba aquí, no estaba aquí listo la iglesia. No se había cortado la yarda. No teníamos todas las sillas acomodadas. El aire no era para tanta gente. ¿Y saben qué? Aparte de eso, con lo que más se batallaba es de que no teníamos suficientes manos para servir a tantos invitados. Y entonces empezamos a utilizar unas manos que normalmente se usan para enseñar. Decían, ¿nos puedes ayudar a traer sillas? Otras manos que normalmente se usan para tocar instrumentos acá arriba y les decimos, ¿nos puedes ayudar para bajar sillas? Otras manos que normalmente se usan para voltear la Biblia y predicar, vamos a sacar sillas. Cualquiera que era tu papel. Tuve que bajar a Magdiel, cuando estaba por aquí, él iba al baño y yo me lo pesqué. Magdiel, necesito que vayas a Walman, pero ya. Y no le dije así, él me vio que iba y venía. Y él me dijo, ¿te puedo ayudar a algo? Y nada más, volteé así como en cámara lenta. Sí. Necesito que vayas a Walman, necesito esto, esto, esto. Ok. Y le dije, y aquí está la tarjeta y córrele. Y ya. Necesitábamos agua, necesitábamos luces, necesitábamos algunas cosas rápidas. Ya estábamos aquí en el apogeo y yo sé que él quería cantar, ¿cuán bello es el Señor? Pero el Señor necesitaba que él sirviera. Su preferencia personal era, estoy en mi iglesia. Vino Marcos Witt a mi iglesia. Va a cantar los cantos que son mis favoritos. Yo quiero sentarme ahí con mi esposa. ¿Cuán bello es el Señor? Pero el Señor necesitaba que tú te ensuciaras las manos para que otros pudieran recibir. Y esta familia que te dije que yo saludé, que ya lleva cuatro semanas que viene, llegó por primera vez para el concierto de Marcos Witt. Y no ha dejado de venir ningún domingo desde entonces. Y quiere conectarse con la iglesia. Pero ahorita todavía no conoce los nombres, ni conoce nadie, ni a lo mejor los ha saludado, ni sabes de quién estoy hablando. Porque apenas yo los conocí también. Pero necesitamos una iglesia que unifique, que traiga paz, que traiga amor, que traiga gozo y que nos ayude a marcar la diferencia. Sea lo que sea, trayendo sillas, trayendo aguas, acomodando, yendo, viniendo. Estaba aquí repleto, no hallamos qué hacer. Todos sudando la camiseta como se dice. Pero salimos con ese. Y ¿saben qué es lo que vimos? La posibilidad de poder trabajar juntos para algo grande. Y poder visionar qué es lo que tenemos que arreglar para que se nos llene aquí y que todo esto funcione bien. Y necesitamos más gente para servir. Si ahorita no podemos tener suficientes sugieres. Si ahorita no podemos tener suficiente gente de bienvenida. Suficiente gente del estacionamiento. Si ahorita no tenemos gente que nos ayude a cortar la yarda. Si ahorita no tenemos gente que nos ayude a arreglar el baño. Si ahorita necesitamos gente. Pero esa gente ya está aquí, nada más que está bien cómoda ahí, en la banca. Necesitamos que seas un miembro de la iglesia. Quiero enseñarte esta foto. Si me ponen la primera foto en la pantalla. Imagínate. No, la otra foto. La otra, la otra. Ahí. Imagínate un mosaico con piezas individuales. Las piezas pueden no parecer gran cosa. Cada pieza es diferente. Algunas se miran bonitas. A lo mejor tu color es el amarillo o el rosa. Se te mira bonitas. Algunas se miran como que aquí está. They're edgy. They're rough on the edges. Otras como que no encajan. No tiene bien el corte. Algunas son más oscuras. Como que mmm. Algunos hermanos a lo mejor se miran más calladitos. Algunos brillan bastante. El rojo brilla. No conoces a algunos hermanos que siempre, a veces demasiado alegre. Y tú todavía no te tomas el café el domingo. Apenas te vas despertando y ya llegaste. ¡Hermano! ¿Cómo están? Bien. Bendiga. Yo por eso quiero que tengamos café en la entrada. Pero es otro rollo. Para despertarlos. No porque quiera. Para despertarlos. Pero vemos cada pedazo. No parece grande cosa. Diferente. Algunos pedazos son rotos. Algunos opacos. Algunos brillantes. Algunos oscuros. Y no parece. Y así llega la gente. Algunos rotos. Algunos en desastre. Algunos brillan. Algunos que parece que resalta el talento. Algunos tienen el talento tan escondido. Resalta la sonrisa. Algunos no le sacan la sonrisa. Algunos alaban con gozo. Otros ni levantan las manos. Hay de todo. Y cuando los beses individualmente. Dices. ¿Qué grande cosa puede hacer Dios. Con esto? Pero cuando las pones todas juntas. Y me van ahora así a la segunda foto. Cuando pones todas esas cosas juntas. Juntas. Podemos crear una obra maestra. La obra maestra. Que quiere hacer Dios en catedral de la familia. Esta iglesia. Es una catedral en Londres. Imagínate que cada pieza. En catedral de la familia. Eres tú. Y solamente necesitamos unir. Tu pieza amarilla. Con la rosa. Con la azul. Con la naranja. Con la verde. Y luego ponemos todos los verdes. En un grupo de vida. Y luego todas las damas rosas. Por acá. Y luego todos los varones azules. Por acá. Y luego vamos a hacer campamentos. Para los jóvenes. Y cada uno brilla diferente. Y algunos tienen el centro. Y algunos tienen el lado. Pero todos son parte de una obra maestra. Que Dios quiere hacer. En nuestra comunidad. En nuestra iglesia. Y ese eres tú. El miembro de la iglesia. Y ese soy yo. Y no hay. La gente que yo quisiera que estuviera. Yo quisiera que aquí estuviera. Yo quisiera que todos escucharan. Y a lo mejor tú estás pensando. Espero que tal y tal. Esté escuchando en línea. Tal y tal. Debió de haber estado aquí. No lo está. Pero tú estás aquí. Y Dios está hablando. Y yo estoy aquí. Y te estoy predicando. De la misma manera. Como que se estuviera lleno. Que yo también soy una pieza. Que aunque creció en la iglesia. Fue quebrada. Fue rayada. Tuvo sus. Tuvo sus. Sus lados. Que a lo mejor no parecían muy bonitos. A lo mejor a veces. Quería brillar de más. A veces estaba muy opaco. Yo también llegué. A este hospital. Para ser reparado. Ya después de que Dios. Ha estado obrando a mí. Continúo obrando a mí. Yo me pongo. A la orden. Con mi. El lenguaje mocho. Que no hablo bien el español. Tampoco el inglés. Algunos de repente. Les caigo bien. Algunos a lo mejor. No les caigo bien. Algunos todavía no me dicen. Feliz cumpleaños. Yo no sabía. Pero ya me lo pueden decir ahorita. Yo no me agüito. Pero yo me acomodo. Mi pieza. Donde Dios. Quiere que yo esté. Y si tú te acomodas. También. Pudiéramos tener mil setecientas. Personas aquí. Y que este lugar. Este brillando. Gente. Conociendo a Dios. Encontrando libertad. De sus pecados. Gente. Encontrando su propósito. Y se une con nosotros. Con su pieza rota. Con su pieza opaca. Con su pieza dura. Con su pieza brillante. O no brillante. También se une con nosotros. Y empieza a encajar. Es diferente. Se viste diferente. Habla diferente. Dios empieza a hablar en él. Y se empieza a unir. A las piezas de nosotros. Empezamos a marcar la diferencia. En la ciudad. Ponte de pie. Vamos a orar. Padre celestial. Te damos gracias. Porque tú eres bueno. Te damos gracias Señor. Porque tú nos has escogido. Y nos has hecho. Una pieza. En tu obra maestra. Del cuerpo de Cristo. Somos escogidos. Y somos amados. Y tú tomas esa pieza. Y la haces como barro. Y nos vuelves a hacer. Y nos vuelves a arreglar. Y cuando nosotros. Te damos el sí. Cuando nosotros. Nos atrevemos. Y cuando nosotros damos el paso. Aún cuando salimos. De nuestra zona de confort. Aún cuando tenemos miedo. Aún cuando. Sentimos que a lo mejor. No es lo nuestro Señor. Tú eres cuando llegas. Y el Espíritu Santo. Nos guía. Y nos usa. Y podemos juntos. Marcar la diferencia. Señor. Esta iglesia. Tiene un gran potencial. Pero necesitamos. Cada uno de nosotros. Ser miembros activos. De la iglesia. Ser la gente. Que es pacificadora. La gente que unifica. La gente que trae gozo. Alegría. Amor. Paz. La gente que levanta. El caído. Los ayuda en el proceso. Y los une. A nuestra obra maestra. La que tú estás haciendo. Aquí en el sur de Houston. La que tú estás haciendo. Aquí con nosotros Señor. En el lado de español. En el lado de inglés. Con los niños. Con los jóvenes. Con las damas. Con los varones. En el grupo de alabanza. En el grupo de estacionamiento. En el grupo de. Los grupos de vida. En los grupos. Señor. De los jóvenes adultos. En los grupos de los varones. Los que juegan fútbol. Los que juegan basquetbol. Las que hacen ejercicio. En cualquier parte Señor. Tú estás utilizando. Te damos gracias. Porque tú nos has escogido. Para servirte. Y es un privilegio. Poder servirte. Y poder acomodar. Nuestra pieza. En esta iglesia. Rentirnos ante ti. Decirte. Eme aquí Señor. Úsame. A mí. Cuida de nuestro pastor. Que está con un dolor. De rodilla. En casa. Sánalo. Completamente. Sánale. Esa rodilla. Ligamentos. Músculos. Lo que sea. Trae sanidad. A su rodilla. Bendice. Las ofrendas. Y los diezmos. Que también. Al poner nuestro granito. De arena. Y darte. Y ponerte a ti. Como primero. Señor. En nuestros diezmos. Nuestras ofrendas. Tú nos bendices. Señor. Y te pido. Que tú. Nos despidas. Con bien aquí. Cuida de nosotros. Ayúdanos a venir. Con bien. Con bien. Con bien.